Barrio Verde No soy hueco, no soy feo, sino todo lo contrario Soy sortudo en los amores, sobre todo allá en mi barrio Ahí también me encontré, a una chica dos cuarenta Y me dijo que si cuando, la llevaba a dar la vuelta Yo le dije cuando quieras, ella me dijo mañana A las ocho de la noche, vas por ella con mi hermana Y me dio un besito, y se dio la vuelta Y desde ese día la traigo muerta, la traigo muerta, la traigo muerta, la traigo muerta Es una chica dos cuarenta, dos cuarenta, dos cuarenta O sea noventa, sesenta, noventa Auténticos Y echenle compas de monarcas, a bailar, todos contra todos No soy hueco, no soy feo, sino todo lo contrario Soy sortudo en los amores, sobre todo allá en mi barrio Ahí también me encontré, a una chica dos cuarenta Y me dijo que si cuando, la llevaba a dar la vuelta Yo le dije cuando quieras, ella me dijo mañana A las ocho de la noche, vas por ella con mi hermana Y me dio un besito, y se dio la vuelta Y desde ese día la traigo muerta, la traigo muerta, la traigo muerta, la traigo muerta Es una chica dos cuarenta, dos cuarenta, dos cuarenta O sea noventa, sesenta, noventa Y echenle mis compas, de San Luisito Norte Arriba, arriba, arriba Y me dio un besito, la traigo muerta, la traigo muerta, la traigo muerta, la traigo muerta Es una chica dos cuarenta, dos cuarenta, dos cuarenta, dos cuarenta O sea noventa, sesenta, noventa Música